¡Hola! Pues, bueno, siguiendo con mi semana temática de los idiomas, esta es una canción que se llama Et vous s'accès à l'Gousset, que viene a decir algo así como volver a empezar, un nuevo comienzo y demás. Una canción con un mensaje muy positivo, que me parece guapísima, y que está en Estonia. Bueno, oye, por probar idiomas, pues no empecé nada. Y... Y nada, es la última canción que presentó Estonia al Festival de Eurovisión y, bueno, espero que os guste la versión. Hope you like it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!